Me encuentro aquí en un mercado campesino de mi ciudad, vamos a ver qué puedo comprar yo con un salario mínimo ¿Para qué me alcanza? Si quieres saber eso, ve este video hasta el final Y para entrar un poco en contexto, el salario mínimo actualmente en Venezuela son 130 bolívares Que equivale más o menos a unos 6 dólares Y bueno, vamos a ver qué tanto podemos grabar, qué vamos a comprar Estoy un poquito asustada, si me da miedo sacar el teléfono Pero vamos a ver qué compramos Y bueno, comienza aquí y la calle sigue hasta allá Normalmente los fines de semana es que se habilita así para que la gente pueda vender El resto de la semana, ustedes se van a encontrar Es solamente la calle pelada Miren, por aquí vemos que hay repuesto Vamos a ver qué nos podemos encontrar por aquí Voy a llegar hasta allí abajo y después me vengo Miren hasta películas, tenía tiempo que no veía eso Aquí nada de Next Play Ajá, morta de la undola Ah no, mojarra, yo qué morta de la undola Ojarra Ajá, miren la gente con sus carritos Algo que se ha vuelto muy común por aquí son los repuestos Y uno tiene que estar muy pendiente también Ahí va la gente ya preparándose para poner sus carritos también Lo que sí vemos es que hay bastante verduras Mírame esto Hay bastante comida Hay gente que está diciendo No, que había, no hay comida en Venezuela Sí, sí hay Y mira Ah, mira mis dos pescaditos Uh, fresquitos Realmente me lo esperaba más lleno en años pasados Uno por aquí ni siquiera podía transitar Porque estaba bastante lleno Pero ahorita sí está bastante relajado Me sorprende Y siento que voy a comprar rápido lo que necesito Pensé que me va a demorar mal Pero por lo visto no va a ser así Hasta matas hay por aquí que uno puede comprar Para comprar desayuno Desayuno también hay Seguimos viendo Ah, bueno, que hay negocios Que esos negocios Esos sí están abiertos durante la semana Mira el perrito Epa, no me atropelles Creo que vine muy temprano Porque la gente está como comenzando a poner puestos Pero yo recuerdo que la gente venía antes como temprano Que ponían esto temprano Porque tenía un tío que él vendía aquí Veo mucho, mucho de verdad La venta de repuestos Esto antes no era tan común en Venezuela como ahora Ay, mira el pescadito fresco Dios mío Buenos días Este qué Pile de mojarra Pile de mojarra Mojarra, sabrá Dios qué No sé qué De la agua No, no sé Será sabroso ¿Qué precio está ese? La mojarra 32,65 65 65 el kilo ese O sea que sería casi Casi la mitad De nuestro salario mínimo Opa Miren Hasta Venta de ropa También hay por aquí Seguimos viendo mucho La venta de repuestos Será que compramos un pescadito Ay Dios mío Pero es que si compramos el pescado No quedamos sin nada Ajá, pastelito Uno por 12 Veo que está muy común esto Ay, vamos a ver esto ¿Qué precio es este? 32 mil El kilo, ¿no? Cuál es la más barata este Ay, pero no sé ¿Cómo se llama este? Disculpa Mojarra Mojarra también Ah, pura mojarra lo que hay aquí Yo no conozco la mojarra Ah, mira Por aquí tenemos Las papas En 9, 10, 8 Ah, yo como que voy a aprovechar De comprar aquí bolsitos Vamos a agarrar así 10 bolivitas Y vamos a sacar nuestro efectivo 10 bolivitas Ya Gracias Esta de 10 Nos vamos Ya con nuestra primera compra Una papita de 10 De verdad que me pareció Bastante barata la papa Ay, mira Aquí hay hasta Estas cosas para el baño Ay Dios ¿Qué precio? ¿Qué precio? Precio 12 12, madre ¿12 dólares? Ajá Gracias Esta ¿Cuánto fue? ¿20? ¿12 y 17? Si además ¿Quieres 10 o agachos? Ah, mira Propoción Gracias Mira por aquí Ropita Ay, miren De verdad que me sorprende Mucho esto Tanto venta de repuesto Por aquí Que hay masa de pastelito En 40 40 bolívares Aquí hay precios En bolívares Y en dólares Bueno, este ya sería El mercado campesino Como tal Miren Punto de venta Vamos a ver Que compro yo por aquí Vamos a entrar ahí En el mercado A ver que vemos Por ahí Hay que Hay que Desbloqueando recuerdos Tenía muchísimo tiempo Que no venía por aquí Ay, mira Aquí hay hasta una panadería Entrando Interrumpimos la transmisión Para recordarte Que le des el like A este video Lo comente Lo compartas Y si aún no lo has hecho Te suscribas Fin del espacio Publicitario ¿Quién va? ¿Quién dijo negro con leche? Uh, escucha Aquí en Dijo negro con leche Ay, empanaditas Ajá, por aquí Yo quería esto La carnicería Vamos a ver Cuánto está Por aquí La carne molida Bueno, aquí creo que está el precio Upa 98 bolívares La carne molida Al kilo La mechada 130 O sea que nos pasamos El escenario mínimo Gente Guizar 130 Viste 132 Solomo 160 Costilla 68 Oh my God Es que es impresionado Me da unos 30 40 bolívares De carne molida Por favor Ahí vamos a ver ¿Y 39 con 20? Dale pues ¿Algo más? ¿Solo eso? ¿Por acá con la chica? Dale Vamos a ver Por aquí Por aquí De la utilidad Gracias Gracias Y por aquí está nuestra carne Uy, yo pensé que iba a ser menos Bueno 40 bolívares Gente Esto da dolor Esto da dolor Ay Pero miren Si vemos que hay muchos negocios cerrados Esto no me lo esperaba ver Ay, sí me siento como triste De verdad Al ver tantos Negocios Así cerrados Repito Está bastante vacío Esto Yo recuerdo que el año pasado Estaba bastante movido Pero bueno Seguimos en nuestra travesía Por aquí Ah, pero eso sí La limpieza prevalece Muy bien Bueno Por aquí Vemos que hay como artículos Para el hogar Bolívares Por supuesto Pero de verdad Si estoy viendo los precios Bastante Altos Dios mío Están por las nubes Bueno Ya me está oliendo la cabeza Con esos precios De verdad Dios mío Y este pasillo Estoy viendo que es pura ropa Ropa El pasillo La ropa Ya sé por qué estaba tan solo Y se me había olvidado mencionar Que solamente vamos a estar comprando comida Nada de artículos personales Ni de limpieza Solamente comida Buenos días La carauta ¿Qué precios? A $25 ¿Me da una porfa? Efectivo Efectivo Ahí está Ve a ver si ¡Dale un hijo! Gracias Carautica Gente Medio kilo Vamos a ver si conseguimos Harina pan también Por ahí Vamos a comprar Lo que no puede faltar En una casa venezolana Buenos días La harina pan ¿Qué precios? La cali un dólar La pan pan 33 Y la pan ya 33 Ah, un dólar ¿Me das una de estas? ¿Cuántas serían bolívaras? 24 A ver 10 20 Aquí está la harinita Gracias Ay, ¿verdad? Yo voy a dejar mi vuelta Por aquí está Por aquí tenemos el cambol Vamos ¿Me das un kilo, porfa? ¿Así? Sí Dale Este, quiero una naranja ¿Las puedo agarrar? 24 Ahí vamos a agarrar Una Dos Tres Deciocho Tres nueve ¿Cuánto está esta huella? Esa es la huella ¿Cuánto está esta huella? Esa es la huella ¿Cuánto está esta huella? ¿Cuánto está esta huella? ¿Cuánto está esta huella? ¿Cuánto sería un tomate, chicos? Un tomate ¿Cuánto? Dos bolos Dos bolos Ahí tienes uno Toma agarrar Y así es como se ve un salario mínimo en Venezuela Trabajar un mes y va aquí Y bueno, ya gastamos nuestro salario mínimo No estamos incluyendo aquí el gasto de pasajes Ni de internet, ni de servicios Ni de artículos de higiene personal Ni de limpieza Y aquí está el recuento de lo que se gastó Vamos a ver aquí Medio kilo de carahotas Los dos plátanos Esto, las papas La carne molida Las tres naranjitas Un solo tomático Aquí para la carne Este, el cambur Porque Dios mío, santo por Dios Esto es mi debilidad La banana Y esta de aquí Es, digamos La harina más malita La buena Está muchísimo más cara Obviamente Así que por eso Elegimos esta que está Más económica Solamente aquí necesitas Dos semanas de cesta tique Que sería como dos semanas De una de alimentación Para poderte comprar Esto que está aquí En Venezuela se tomaron muy en serio Eso de que el salario sea muy Mínimo Y por esta razón Es que actualmente en Venezuela Se han habido muchas manifestaciones Sobre todo los maestros Quienes ganan salario mínimo Queremos sueldos dignos Nosotros no estamos Esticiendo aquí Lo que nos deben Queremos lo que nosotros Nos merecemos Un sueldo digno Y la razón que estamos aquí Es peleando por un salario digno Las condiciones en las que estamos Cobrando los docentes Hoy en día No alcanza para cubrir Ninguna necesidad básica Alcanza para la comida De un día, dos días Se ha visto paralizado El tema de las clases De muchos niños Porque los maestros Están protestando Por un aumento de salario Ya que como vimos Este salario Alcanza para muy poco Algo que me sorprendió bastante Es que en Cuba El salario mínimo Es muchísimo más alto Que aquí en Venezuela Estaba viendo Que es como de 25 dólares En Cuba Y aquí en Venezuela Es de casi 6 dólares 5 y poco Déjame saber en los comentarios Que puedes comprar tú Con tu salario mínimo En tu país Me da muchísima curiosidad Y hasta aquí Hemos llegado Con este super videazo Espero que te hayas encantado Si fue así No olvides regalarme Una manito arriba Comentar este video Y compartirlo por Whatsapp Con una persona Que tú sepas Que esta información Le puede ser muy valiosa Y si eres nuevo Por estos salarios Te invito a que te sumes A esta hermosa comunidad Que cada día va creciendo Y creciendo Y creciendo más Suscríbete Nos vemos en la próxima Te mando Un besito Chau chau